Extrema medidas de bioseguridad en la central mayorista por protocolos faltantes en seis establecimientos. Los comerciantes están alerta y tienen claras las normas. Tomar temperatura, tener la gente distanciada a dos metros, entrando nada más cinco personas, usamos el amonio cuatenario y el gel antibacterial. Autoridades de la central mayorista afirman que constantemente hacen pruebas de COVID-19 a los comerciantes y empleados de la central de abastos más grande del Valle de Aburrá. Nosotros acá tenemos 80 mil personas que son comerciantes, empleados, transportadores, auxiliares de carga y clientes. Y entonces nosotros no identificamos quién lo puede atender o no, porque hay personas que obviamente son asintomáticas y no podemos poder prever esa situación. Pero obviamente los controles se hacen desde las porterías, limpieza y desinfección de camiones, toma de temperatura, gel antibacterial. Ya suman más de 350 pruebas realizadas en la central de abasto con un resultado hasta el momento de cero contagios por COVID-19.